Me entristece saber que en California podríamos perder nuestros bellos árboles de cítricos para siempre. Un insecto llamado cílido asiático de los cítricos puede propagar una enfermedad mortal llamada HLV o enverdecimiento de los cítricos. Si cree que encontró un cílido, visite peligrancítricosancalifornia.com o llame de inmediato al Departamento de Alimentos y Agricultura de California al 1-800-491-1899. Un servicio público del Citrus Pest and Disease Prevention Program.